Música Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es y hoy vamos a ver como manejar el Stellarium el software más interesante para la localización de objetos celestes lo primero que vamos a hacer es ver donde lo podemos descargar que es concretamente aquí, lo podéis ver en la url Stellarium.org y elegir el sistema operativo que vosotros tengáis entonces simplemente lo descargas y te descarga la última versión luego vamos a ir a ver el wiki de Stellarium en Stellarium.org barra wiki podéis ver la mayoría de las funcionalidades que vamos a poder ver dentro del software ahora nos vamos a meter en él pero es bueno que tengáis esta pantalla este enlace en cuenta para saber como poder centrar un objeto como hacer zoom, etc, etc viene resumido y yo de vosotros lo podría imprimir y lo usaría junto al Stellarium el Stellarium realmente es un software bastante básico lo primero que va a mostrarnos cuando lo abrimos es el momento actual teniendo en cuenta la hora y el día de nuestro ordenador es decir, lo capta directamente no tenemos que hacer nada este sería actualmente la visión que yo podría tener hacia el sur lo primero que tenemos que tener en cuenta son los puntos cardinales si yo muevo el horizonte lo que vamos a ver son los puntos cardinales aquí tenemos el este, etc luego vamos a ver que podemos configurar perfectamente el entorno a nuestro gusto entonces podríamos ver que es un software difícil de utilizar porque no hay cursores y no sabemos qué hacer pero tenemos dos pantallas esta de abajo y esta que tenemos en el lateral la de abajo vamos a ir parte por parte vamos configurándolo entonces este es el botón de apagado cuando queramos salir de la sesión lo vamos a poder presionar para salir y estos botones de play hacia adelante y hacia atrás nos van a permitir avanzar en el tiempo vemos aquí junto al botón donde tengo el cursor que va más rápido si le presiono otra vez va más si le presiono otra vez va más y así se nos va pasando el día podéis ver en la pantalla que va anocheciendo etc, etc vuelvo al play y me vuelve a la situación actual ¿de acuerdo? entonces pincho en este icono y vuelve al momento en el que estoy ahora mismo vuelvo a bajar y puedo localizar por ejemplo esto es para localizar los satélites ahora mismo vemos por la derecha que nos está orbitando un satélite simplemente es un botón que nos indica dónde están los satélites luego este lo voy a utilizar para presionar en un objeto e ir con el zoom hacia él vamos a verlo a ver si nos lo hace ahora mismo con el sol nos está indicando lo primero es que cuando pinchas en un objeto te dice el objeto te dice todos los detalles la magnitud que es lo fácil o difícil que es verla en ese momento las coordenadas dónde está exactamente la eclíptica y así pinchamos aquí lo que va a hacer es acercarnos al sol en ese momento una cosa que podría mejorar el Stellarium sería conectar con el Soho y mostrarnos cómo está el sol concretamente porque ahora mismo hay muchas manchas rotando alrededor del ecuador del sol y no lo estamos viendo volvemos a pinchar y nos vuelve a mostrar el día tal y como lo tenemos ahora mismo esto es para ir a modo pantalla completa y muchas veces cuando estamos por la noche haciendo una observación nos interesa pinchar en este botón que nos va a permitir sacar en rojo toda la pantalla para que no nos moleste y no nos desaclimate la pupila volvemos a pantalla normal y aquí bueno pues podremos centrarnos sobre el objeto seleccionado con este teclado pues nos va a llevar sobre el objeto que tenemos seleccionado para ver todas sus características luego hay este objeto si pincho aquí en esta montura nos va a poder mover nos permite movernos de lado a lado pero si estoy en montura ecuatorial como estoy ahora pues me va a hacer el movimiento ecuatorial que hace en el cielo entonces veis que el ratón va de lado a lado recto sin embargo la pantalla hace un movimiento ecuatorial yo siempre lo tengo en movimiento altacimutal que es un movimiento más sencillo y más intuitivo para localizar objetos luego tenemos pinchados los planetas y luego porque si tengo pinchado el planeta me va a decir exactamente me va a mostrar en la pantalla los planetas que haya del sistema solar luego si pincho aquí me va a mostrar el cielo profundo nebulosas galaxias etcétera etcétera antes de seguir hacia este lado creo que es importante ir hacia el otro hacia esta otra pantalla donde podemos configurar luego vamos a ver el resto de los cursores pero por ahora me interesa irme a la noche porque yo voy a programar por ejemplo mi observación para las 10 de la noche entonces pincho en el relojito y le digo que a día de hoy se vaya a las 10 de la noche por ejemplo ¿vale? entonces a las 10 de la noche me está mostrando el cielo que va a haber en ese momento ¿vale? con los puntos cardinales entonces es muy fácil localizar un objeto y lo que os decía y ahora vuelvo aquí a las explicaciones a lo que son los botones que seguimos abajo en los cursores si pincho ahora mismo aquí me va a señalar todos los objetos de cielo profundo y si pincho con el ratón me va a decir ¿qué es? pues este está dentro del catálogo NGC y es un cúmulo abierto entonces es muy fácil de localizar si tenemos en cuenta con una brújula en nuestra observación ¿dónde está el sur? y podemos tener algunas estrellas de referencia por ejemplo si quiero localizar a M41 pues no tengo nada más que poner mi brújula hacia el sur ver que la primera estrella que hay arriba es sirio bajar un poco prácticamente recto y enseguida voy a ver el cúmulo abierto de M41 así de fácil si quito las nebulosas o sea el cielo profundo nebulosas, galaxias y clusters pues me los quita de mi pantalla en este caso lo voy a seguir dejando puesto ya puedo cerrar mi obra para que no me moleste la pantalla y luego puedo configurar pues el cielo nocturno de tal manera que le puedo poner más o menos atmósfera aquí también se puede regular la contaminación lumínica aquí podríamos quitar los puntos cardinales cosa que no vamos a hacer nunca porque es la manera que tenemos de orientarnos luego podemos poner el suelo quitar el suelo para ver cómo se vería desde ya casi desde el hemisferio sur podemos quitar el suelo y podemos ver el hemisferio sur no nos interesa obviamente porque siempre vamos a buscar objetos con la configuración obviamente de nuestro cielo luego podemos ponerle una cuadrícula alta cimutal una cuadrícula ecuatorial para guiarnos y las figuras de la constelación que muchas veces es útil para localizarlas y tenerlo en cuenta si queremos estudiar o aprender cuando tenemos mal cielo pues es buena idea venir a Estelarion y autoformarnos hacer un poquito de formación luego aquí nos va a nombrar las constelaciones y aquí también nos va a poner la línea de las constelaciones que creo que es bastante más intuitivo que los dibujos que nos mostraba anteriormente bien esto los voy a quitar y me voy a ir a la segunda línea aquí tengo una ventana de ayuda por si tengo cualquier cosa y una ventana de configuración donde puedo decirle pues algunos complementos el idioma dentro de la navegación la fecha y hora del sistema que por eso cuando he encendido el Estelarion me ha cogido la hora y el día precisamente que tengo en el ordenador luego pues también puedo poner etiquetas de gravedad una serie de cosas que no son excesivamente interesantes no las considero que sean cruciales para manejar el Estelarion y las ventanas de opciones del cielo esto sí aquí sí que nos interesa ver el volumen de estrellas nebulosas o planetas que vamos a ver si queremos que nos muestre la atmósfera o no con determinada contaminación lumínica porque muchas veces estamos en Madrid y tenemos esta contaminación lumínica a lo mejor de 6 y estamos en el desierto y tenemos una contaminación lumínica prácticamente nula pues a mí me gusta que me lo enseñe todo o en el caso de estar en un buen cielo y si no pues con algo de contaminación lumínica yo lo voy a dejar en el 3 y mostrando la atmósfera porque si pincho y lo quito la atmósfera perdón si pincho y quito la atmósfera lo que voy a hacer es ver un exceso de estrellas que me va a desorientar entonces nos interesa tenerla puesta para localizar las estrellas principales ¿no? luego pues bueno las marcas por si queremos tener algo señalado el ecuador el meridiano etcétera y luego el paisaje pues podemos ir cambiando el paisaje a un paisaje de Marte un paisaje de la luna lo importante es que nos marque el horizonte ¿no? que tengamos esa referencia en las búsquedas o sea el océano Saturno árboles etcétera ¿no? entonces a mí me gusta bastante este que es bastante parecido a lo que obtenemos normalmente cuando vamos al campo es una visión bastante parecida y luego tenemos la fecha y la hora que como hemos visto antes pues nos van a decir yo por ejemplo si quiero ver la oposición de Marte este año aunque va a estar muy bien en marzo pues me puedo ir directamente a marzo a mediados de marzo y hacer una localización de donde está Marte simplemente con esta lupita pincho el objeto y pongo Marte le doy a intro y directamente el solo me lleva a donde está Marte entonces vemos donde está Marte y digo bueno pero yo quiero verlo porque lo voy a fotografiar lo más alto posible lo más cercano al cenit entonces cojo directamente este cursor y con la hora me va mostrando donde va a estar a esa hora entonces veo que va a subir y a bajar en todas estas horas probablemente aquí tengamos la mayor altura desgraciadamente en esta posición Marte no va a estar muy alto entonces veo que el punto álgido para fotografiarlo son las 3 de la mañana en esta fecha si subimos de fecha pues bueno vemos también que podemos salir a fotografiar antes a la 1 de la noche en vez de a las 3 pero no va a subir mucho en el cielo entonces para hacer fotografía pues aquí ya tendríamos que ir a un corrector de dispersión atmosférica para que Marte tuviera menos menos distorsión producto del prisma de la atmósfera pero esto ya son conceptos que vemos en nuestros cursos de astrofotografía planetaria por ahora pues bueno yo creo que lo principal está visto tenemos las ventanas conocidas y en principio bueno solo está la última que nos da la longitud la latitud y la altitud de donde estamos donde le marcamos que estamos y también lo coge del propio ordenador es decir cuando lo encendáis ya os va directamente a mostrar el cielo que tenéis en ese momento acordaros aquí abajo que para volver de una manera sencilla pues directamente podemos pinchar aquí eso es y ahí ya tenemos el momento actual ¿de acuerdo? pues nada más esto ha sido todo es un tutorial de Stellarium de AstroCity.es tenemos muchos cursos de fotografía planetaria fotografía de cielo profundo procesado os recomendamos que disfrutéis de ellos que os apuntéis en www.astrocity.es un saludo